Buenos días, especialmente al ilustre visitante que tenemos, nuestro Ministro de Educación, hermano, amigo y compañero, Nicolás Trota, muchas gracias por estar presente lanzando el ciclo electivo en la República Argentina, en el interior del interior, en el Departamento Arauco. Gracias a la Secretaria de Educación, compañera Riojana, que está prestando un servicio al país, a la Nación, Marisa, muchas gracias por estar presente, señora Vicegobernadora, señora Intendente del Departamento, gracias por abrirnos sus puertas, señores Ministros que nos acompañan, señores Diputados Provinciales, Anaí, Ricardito, señores Intendentes, Turquito, Alberto, Rodrigo, los nombres a todos, Silvio y a mí, Luisito, muchas gracias porque recorrieron muchos kilómetros para acompañarnos en el lanzamiento del ciclo electivo semipresencial en la provincia de La Rioja. Fundamentalmente a todo el pueblo del Departamento, al cuerpo directivo de los distintos establecimientos escolares, supervisores, a los docentes, a los padres y principalmente a los alumnos. Prometo ser muy breve, porque ya prácticamente lo dijeron todos y ese es el problema de ser el último orador, que no tenés nada que decir. Simplemente agradecido profundamente por la presencia de él y quiero manifestarles que en esta entrega de este programa que hemos denominado Rosalita Obra Peñalosa y La Nación denominó Juanada Manso, es un programa que ya estaba instalado en la República Argentina con el conectar la igualdad y lamentablemente, digamos, se desarticuló un plan hermoso que generaba condiciones de equidad y de igualdad para todas las chicas y los chicos de la República Argentina para acceder a un servicio educativo de punta. Nosotros, ¿cómo hicimos esto? Quiero contarles esta breve historia porque para nosotros es muy importante. Resulta que una empresa que había contratado el gobierno de la República Hermana de Bolivia de 20.000 computadoras para, a similitud de lo que hacía la República Argentina para entregarle a las chicas y a los chicos bolivianos una computadora, por el golpe de Estado que se dio en noviembre del año pasado, la empresa se quedó sin cliente porque la nueva presidenta de facto no quería comprarles la computadora. Se contactaron con nosotros, que sabían que nosotros teníamos en la provincia de La Rioja un programa que se llamaba Joaquín Víctor González y la empresa lo ofreció a La Rioja inmediatamente con el jefe de gabinete, con el ministro, con la gente de Internet para Todo y con el ministro de Hacienda de nuestra provincia, dijimos las compremos. Las compremos porque queremos que nuestra provincia vuelva a estar a la vanguardia de poder entregar a cada chica, a cada chico, estudiantes primarios de nuestra provincia, esas computadoras que permitían generar las condiciones de equidad que se aducionan priormente. Y así adquirimos 20.000 computadoras. Y la Nación, con el compañero Trota, empezó a trabajar fuertemente para que el secundario también pudiera tener el inicio del tema de que cada alumno pudiera tener las computadoras. Y así nos trajo 3.000 computadoras para los terceros años del ciclo secundario en nuestra querida provincia de La Rioja. Y estamos a punto de firmar, creo que el día de mañana, de hoy, perdón, la entrega de 5.000 nuevas computadoras para el servicio del ciclo lectivo secundario. Lo que habla a las claras de cuál es la política de este gobierno, un gobierno que tiene una mirada federal, pero que también tiene que levantar como estandarte fundamental de la justicia social el servicio educativo como la herramienta principal de las oportunidades que podemos tener los arauqueños, los riojanos, los argentinos, de estar a la vanguardia del concierto de las naciones del planeta. Y digo esto, digo esto porque es muy importante que se sepa que hay un presidente que tiene una mirada federal, que es el presidente que se quiere transformar en el primer presidente más federal de la República Argentina, porque debemos saber que si bien es cierto, en la constitución de nuestra querida República Argentina, se manifiesta claramente, teóricamente, literalmente, que esta es una república federal, en los hechos es una república unitaria, porque nosotros los federales lamentablemente perdimos la batalla. Y siempre lo digo, al decir de mi hermano, amigo y compañero que no está presente, secretario de la Gobernación Armando Molina, hemos perdido la última, ahí está, siento el silido de él, hemos perdido la penúltima batalla en el Pozo de Vargas, porque la última batalla la estamos dando, la estamos dando los riojanos, los catamarqueños, los santiagueños, los tucumanos, los salteños, los cujeños, los chaqueños, los formoseños, los misioneros y los correntinos. ¿Y saben por qué? Porque no hemos constituido diez gobernadores del norte argentino, para que entre todos juntos, junto al acompañamiento del presidente de la nación, del ministro Trota, del conjunto de los ministros de la República Argentina. Queremos achicar la asimetría que existen en las distintas regiones de nuestro país. El norte argentino es el norte, es la región más pobre de nuestra República Argentina, donde nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, nuestras chicas, nuestros chicos, no tienen la igualdad de oportunidades que tiene la región del centro y la región del sur de nuestra República Argentina, porque tenemos el ingreso per cápito más bajo del país, porque tenemos los niveles de inversiones más bajos de la República Argentina, porque tenemos las sobras de jerarquías más mínimas de la República Argentina. Por eso muchas veces escuchamos con dolor cuando dicen que un estadio como el del compañero Gerardo Zamora en Santiago, un superdomo como el que tiene nuestra provincia de La Rioja, no son obras para el interior de nuestro país, porque son obras que significan muchas inversiones cuando hay otras prioridades. Y así nos van relegando al interior profundo de nuestra República Argentina. Y hoy estamos acá, de pie, lanzando, como bien dije, con una mirada profundamente federal, desde el interior de nuestro interior, porque fuimos al distrito de Villa Mazán, no solamente a cumplir con un compromiso que teníamos los argentinos, que teníamos los riojanos y que tenían los arauqueños, y fundamentalmente el ministro de Educación de la Nación, que dijo, quiero ir al distrito Villa Mazán, para no solamente para reivindicar y hacer, prometer lealtad a la Constitución a los chicos del tercer año del ciclo secundario, sino fundamentalmente también para saludar a la familia de quien fue nuestro circunstancial adversario y representante de la provincia de La Rioja en el Congreso de la Nación, el compañero, el compañero Jorge Luchonar, Oliver, que no está con nosotros físicamente, pero está espiritualmente a través de todos ustedes que son sus conciudadanos. Desde ahí, desde ahí con una larga recorrida, desde ayer que está visitando el departamento chilecito, que lo recibió el compañero intendente con los brazos abiertos y con el corazón abierto, que quiso visitar, también conocer en profundidad la belleza de nuestra provincia para transmitirla al conjunto de la República Argentina. Y fue a ver a otros compañeros, como a Yamil Sarruf, también al visitar a su departamento. Y la verdad que esto nos llena de orgullo, de satisfacción, porque es el segundo ministro que viene a conocer la belleza nuestra, natural, y se da un tiempito para eso. Por eso quiero resaltar esto del federalismo. Y quiero agradecerle profundamente a él y a través de él, al presidente, a la vicepresidenta de la Nación y al gabinete nacional que tengan en cuenta nuestra provincia. Nosotros queremos decirle a todos, a todas las argentinas, a los argentinos, profundamente a nuestro comprovinciano, que tenemos el sistema vacunatorio que está a la vanguardia junto a dos provincias más, de la calidad, digamos, no solamente del servicio, sino de la actitud que tienen quienes brindan el servicio, que son los cientos o miles de ciudadanos y ciudadanos riojanos que están al servicio de la gente, acompañados por esos camperistas rojas, que muchas veces son denigrados, degradados, humillados por el centralismo porteño, que no son los porteños fundamentalmente, sino una concepción que a 1.500 kilómetros de distancia, sin conocer a nuestra provincia, sin conocer a nuestro pueblo, degradan, denigran a nuestro pueblo, porque son los que cariñosamente evita, que hoy estamos conmemorando el aniversario de su fallecimiento, llamaba los descabizados, los cabecitas negras, que eran del interior profundo del país. Y la verdad que uno tiene mucho dolor cuando se trata respectivamente a hermanas y hermanas del interior. Por eso esto tiene un significado muy especial. Esto tiene un significado muy particular. Que un ministro esté dos días, tres días en nuestra provincia no es fácil, porque tienen 24 jurisdicciones en la República Argentina, mucho más compleja que en nuestra provincia para atender. Y sin embargo se dan el tiempo para venir tres días a nuestra provincia. Y tenemos una larga actividad. empezamos allá en Villa Maciana y vamos a culminar en un pueblito chiquito, en un distrito chiquito de la zona rural de nuestra capital, que es en San Lorenzo. La verdad me siento satisfecho, no solamente porque vas a estar en un distrito muy chiquito de la capital, sino porque vas a poder visualizar en persona que tenemos casi 100% de conectividad en nuestra provincia. Es la única provincia que tiene el 95% y nos queda el 5% que en el transcurso de los próximos 10 días van a estar conectadas el 100% de todos los establecimientos educativos de la zona rural en la ciudad capital. Por eso te agradezco Nicolás, por eso te agradezco Marisa, y en el nombre de ustedes, a todos los equipos que nos acompañan, como así también a Ariel, en el nombre tuyo, a todos los equipos que te acompañan.